Música 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 ¡Gracias! 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 Y mordifica, mira como pica Yo vi el chablo verde, pintado en la cocina Yo vi el chablo verde, pintado en la cocina Mi gigante de la guaya, vale y se vale Tunes con eco, juego el tigre Ese negro es grujo, el negro es grujo Mírale los ojos, mírale los ojos, mírale los ojos, mírame Vamos muchachos pa' la marina, a comerte la sardina Vamos muchachos pa' la marina, a comerte la sardina Vamos muchachos a comer lerenes, a la humanidad no viene Vamos muchachos a comer lerenes, a la humanidad no viene Fíjate con mi amaco, a la niña se la lambió Fíjate con mi amaco, a la niña se la lambió Fíjate con mi amaco, a la niña se la lambió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!